qué tal mi gente esta obra y otro nuevo vídeo como vieron el título vamos a ver cómo desbloquear la pantalla de tu ipad en todo caso de que olvides la contraseña tenga en cuenta que si obviamente tú restaurarse la ipad te va a pedir la cuenta de icloud si no la tiene va a quedar bloqueada y vas a tener que hacer otro proceso para desbloquear el ipad en fin estando aquí obviamente ninguna herramienta se lo va a reconocer pero no nos adelantemos vamos a entrar a la página de aquí de ahí móvil hay tres maneras de hacerlo una de estas y bueno hay varias maneras pero una de ellas es entrando aquí a esta página descargando a ni un blog de esta manera aquí dice descarga gratis obviamente la herramienta este pago no te voy a engañar le damos a descarga gratis y esperamos a que se descargue una vez que se descargue la herramienta fácil y sencillo le damos doble clic e instalamos la herramienta una vez ya instalamos podemos cerrar y va a quedar así entonces lo que tenemos que hacer es darle doble clic y a abrir o ejecutar mejor dicho la herramienta para hacer el proceso como le dije estando así no te vas a reconocer el ipad lo que tiene que hacer es lo siguiente vamos a parar que abre primero para que vean más o menos cómo funciona y las funciones que tiene esta aplicación de a ningún loco entonces aquí están las varias funciones que tiene la que vamos a utilizar es esta que dice desbloquear pantalla entonces lo que le damos aquí a desbloquear pantalla y lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a colocar la ipad de modo recovery de qué manera con el cable conectado a la computadora presionamos los dos botones al mismo tiempo cuáles dos botones el encendido y el de home damos el tiempo cuando se apague soltamos los dos botones y luego presionamos solamente el botón de home el botón de en medio ahí está ese color cómodo recovery ya lo reconoció la computadora y le damos a empezar aquí si le damos a descargar empieza a descargar la versión de software correspondiente para restaurar el ipad pero ya yo la tengo aquí dice que se descargue el firmware ok le damos a seleccionar y seleccionamos el firmware que tengo ese es el firmware correspondiente al ipad yo lo descargue de otro lugar eso nada más para hacer el vídeo más rápido pero como quiera obviamente yo voy a adelantar el vídeo lo voy a acelerar para que ustedes no tenga que esperar todo el tiempo que dura aquí descomprimiendo y restaurando el ipad ok ya estamos aquí después que se descomprima de bloquear ahora y el proceso va a empezar recuerda que obviamente se va a borrar todo lo que tiene el ipad no se va a quedar nada y se va a borrar todo tenga eso en cuenta para que para que después no diga que yo no se lo diga ah ok ya aquí en la pantalla de la herramienta dice que ya está listo simplemente tendremos que esperar que cargue esta pequeña barra que falta aquí en la ipad y ya desde ahora podemos desconectar el ipad si queremos y vamos a configurarla una vez subo vamos a dar ya que esta red y vamos a desconectar el ipad de aquí del cable vamos a configurarla vamos a configurar el ipad vamos a configurar manualmente seleccionamos la red obviamente para poder hacerlo como ven ahí ya vamos a configurarla obviamente si tuviera la cuenta de aquí te la va a pedir tenga en cuenta eso para que después no diga que yo no te lo dije seguimos configurando no transferir datos agregar después la cuenta me da pereza hacerlo desde ahí y ya ya quedaría lista con eso ahí está va a subir un poco de brillo porque así ni se ve en fin vamos a seguir con la otra parte que viene siendo en itunes como se haría en itunes es básicamente lo mismo imagínate que que ya le pusiste que vamos a ponerle código aquí entonces ahí tiene el código si estamos en itunes vamos a itunes y tú aquí está vamos a hacer básicamente lo mismo pero obviamente de una manera un poquito diferente solamente para que sepa les mostraré porque ya no lo voy a formatear de nuevo es necesario aquí obviamente el itunes no te estás reconociendo el ipod entonces lo mismo presionado los botones esperamos que se apague cuando se apague dejamos presionado el botón de home y aquí ya lo está reconociendo entonces para hacerlo tenemos que darle aquí donde dice restaurar el ipad restaurar y ahora te va a decir que hay que restaurar y actualizar si le damos restaurar y actualizar aceptamos los pasos siguientes y acepta aquí lo que va a pasar es que se va a poner a descargar el software correspondiente y una vez se descarga eso fue correspondiente si se sale de este modo vuelve si lo pones de este modo y cuando ya se descargue se te va a quitar de aquí y vas a poder restaurar el ipad igualmente este proceso no lo voy a mostrar porque ya después de ahí ya se hace automáticamente y no tiene que hacer más nada debes iniciar sesión en esta cuenta para buscar el dispositivo que tú quieres restablecer en este caso voy a darle a este para que vean después que le den al dispositivo en todo caso de que tengan varios simplemente selecciona donde dice borrar contenido del dispositivo y ahí cuando lo presiona se va a borrar todo siempre y cuando estés conectado a la red entonces también está la opción esta que mostraré aquí en pantalla que te sale cuando se desactiva el dispositivo o sea cuando le colocan muchas veces la contraseña ya no te deja colocarlo más y simplemente te dice que está desactivado entonces si te gustó este tipo de vídeo por favor suscríbete dale like y comparte para que más personas